Una médico cubana, aparte del programa Más Médicos en Brasil, abandonó la misión. Ahora se encuentra refugiada en el despacho de la bancada del Partido Opositor Demócrata. Esto hasta que reciba el asilo que debe ser solicitado formalmente en el Ministerio de Justicia. La doctora cubana Ramona Matos Rodríguez llegó a Brasil bajo el programa Más Médicos, parte de un acuerdo entre los gobiernos de ese país y Cuba a fin de cubrir vacantes en el sistema de salud pública brasileño. Pero al conocer el salario que ofrece el país sudamericano a otros médicos del programa y compararlo con el que ella recibía... Me sentía engañada, me di cuenta que eran 10 mil reales y de ellos nada más que nos daban 800, 900 reales. Descubrió hace apenas unos días que todos los médicos que trabajan en el programa Más Médicos, excepto los cubanos, reciben un salario mensual de 10 mil reales, cifra mucho mayor de la que cobran los galenos cubanos. Nosotros no somos contra más médicos que vengan a atender a la población de baja renda. Somos contra, sí, a este régimen escravocrata que cobra del gobierno brasileño 10 mil reales y paga menos de mil reales a un médico cubano. La doctora de 51 años asegura que le mintieron respecto a la posibilidad de llevar a su familia a Brasil y dijo que solo recibía 400 dólares mensuales, mientras que otros 600 dólares son depositados cada mes en una cuenta en Cuba que permanece congelada hasta su regreso de la misión. Llegó a Brasil con el primer grupo de galenos cubanos en octubre de 2013. ¿Por qué ellos no vienen como los otros? ¿Por qué estos médicos no ganan su salario integralmente? ¿Por qué no tienen derecho a entrar y salir cuando quieran? Matos Rodríguez planea pedir asilo al gobierno brasileño. Ahora es buscada por la Policía Federal y teme ser deportada. Dejo en Cuba a mi hija que es médico, a mi niña que es pequeñita y tú sabes cómo es todo y temo por la seguridad de ella. El gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, accedió a recibir a unos 4 mil médicos cubanos y a pagarle sus salarios a través de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, asegura Matos Rodríguez, no existe acuerdo alguno entre ese organismo y el Ministerio de Salud de Cuba.